Música Amigos, continuamos con más de C24 Noticias. La violencia que ha desatado el denominado Estado Islámico en Medio Oriente y hasta en Europa por ataques atribuidos a lobos solitarios y pequeñas células tiene en vilo a todo el mundo. En este momento se maneja la hipótesis de que este grupo extremista también podría estar poniendo su mirada en los países de la región latinoamericana para operar y poner en marcha ataques en el Orbe. Para ampliar este tema recibimos en el Centro Internacional de Noticias de C24 el periodista y también analista de Oriente Medio, Gabriel Ventas Gal. Señor Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias por estar acá. Nos preocupa mucho esto, la posibilidad de que estos grupos estén también viendo a Latinoamérica o a los latinoamericanos como un posible escenario de sus tácticas. Pues yo quiero calmarlos y decirles que ISIS, que es terrorismo yihadista sunita tiene menos interés en América Hispana. Y si hay un tipo de yihadismo que sí tiene influencia en Sudamérica y que sí ha penetrado en Sudamérica es el terrorismo shiita de la mano del país shiita número uno que es Irán. Irán debe preocuparte en serio, ISIS debe preocuparte menos. Y en los próximos días entonces hay que cambiar la mirada, ¿no? No al ISIS, sino hacia Irán. En América Hispana esencialmente Irán. Irán tiene tres formas de penetrar en nuestro continente. La primera, a través de lo que se conoce en árabe como Dawah, acción social, te abren centros comunitarios shiitas. Para reclutar. Para reclutar gente, muchas veces cristianos, que terminan siendo capacitados a veces en mismo Irán o en Irak, en la parte shiita de Irak, vuelven a sus países y se transforman en centros comunitarios shiitas. La primera, que es invertir dinero. La segunda, medios de comunicación. Tienen un medio de comunicación shiita clásico que expande esa visión radical del Islam de la mano de Irán. Y lo tercero es, y esto es importante, ubicar a un político lo suficientemente corrupto como para pagarle a él para que sea nuestro portavoz en el país. Lo que nos preocupa es la región centroamericana, en nuestro caso, si podría estar vinculada o permeada por este tipo de grupos. No tengan la menor duda. De hecho, por más que no ha habido un atentado claramente shiita en Centroamérica, sí han habido atentados claros de Hezbollah o de Irán en nuestro continente. O sea, hablamos de el atentado en la AMIA, el atentado en la Embajada de Israel, el atentado de un posible... El posible explosión de un avión en Panamá, y lo peor, Centroamérica, que es una zona tan penetrable, no sería simpático para nadie ver que un terrorista utiliza a tu país como base de operaciones para poder hacer atentados en otro lugar. Gabriel, háblenos también de cómo ve el panorama actual del Medio Oriente frente al triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Ante todo, aclarar que hay muchos países del Medio Oriente que están muy felices con la elección de Donald Trump. Estoy hablando de países como Arabia Saudita, Egipto, Israel, Jordania. Porque el presidente Obama para el Medio Oriente fue especialmente malo. Él lo que hizo fue traicionar a sus aliados, según la visión de la gente del Medio Oriente. Por ejemplo, tomemos el caso de Husni Mubarak, presidente de Egipto. Viene Barack Obama y le dice, yo quiero elecciones libres. Tú llamas a elecciones libres y ganan los islamistas, los radicales islámicos. ¿Qué prefieres tú? ¿Un presidente que sea militar, no democrático, de alguna manera corrupto? ¿O prefieres a los radicales islámicos? Te das cuenta que no hay algo bueno, hay malo y no malo. O sea, y menos malo. Los dos no son buenos. Entonces, en el caso de Husni Mubarak, Barack Obama lo traicionó de alguna manera. Y también los reyes sauditas. Por lo tanto, para el Medio Oriente, Barack Obama es mejor visto, perdón, Donald Trump es mejor visto que Obama. O sea que las cosas podrían cambiar a favor de la estrategia de política exterior que va a adelantar Donald Trump ahora en la Casa Blanca. El problema es que es una estrategia mixta. Por un lado, tenemos que Barack Obama dice, yo apoyo a mis aliados. Y por otro lado, hay una realidad. Estados Unidos depende menos del petróleo saudita, depende menos del petróleo qatarí. Y vamos hacia una zona en donde países que tenían el dominio de alguna manera de las agendas mundiales, especialmente los países petroleros, van a perder su poder. Eso va a beneficiar muchas veces a países, por ejemplo, al Estado de Israel, que va a poder hacer negociaciones con países árabes de cambio de tecnología a cambio de paz. Tu perspectiva a nivel profesional, como periodista, como analista, ¿cómo ve entonces el futuro del mundo ante todas estas amenazas? Y sobre todo, el papel de Centroamérica dentro de toda esta realidad internacional. Cada continente con su historia. Veo a Europa mal, veo a Europa dividida, veo una Europa que no sabe defenderse ante el radicalismo islámico, y veo una Europa donde partidos de extrema derecha que son islamófobos lleguen al poder. Veo al Medio Oriente todavía en explosión y no está claro cómo va a terminar. Probablemente va a terminar con nuevos países que respeten la realidad étnica de cada lugar. Por ejemplo, no te extrañes que, por ejemplo, Irak se divida en tres, la parte yita, la parte sunita y la parte kurda. Y no te extrañes que se divida Siria en tres, la parte yita, la parte sunita y la parte kurda en el norte. No te extrañes que cambie todo el mapa. Para Sudamérica lo importante, también para nuestro continente de habla hispana, es que las materias primas mantengan un precio bueno y bajar la fuerza que tienen algunos países el populismo. Hay países populistas que inestabilizan la región y que les gusta desestabilizar a otros países también. Yo creo que el precio del petróleo bajo fomenta que países desestabilizadores como Venezuela tengan menos poder e influyan menos en otros países que hacen un trabajo mejor y más ordenado. Bueno, muchas gracias. Por favor, un placer. Gabriel, gracias a usted por venir y por analizar este tema de una forma tan práctica. Sé que mucha gente al hablar de este tema se ve bloqueado por lo difícil que es su contenido y también las diferencias de los escenarios. Pero con usted, de verdad, muy bien. Gracias por esa participación. Pero que a ninguno se le ocurra armar una bomba. No, 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 ya, ya. A nadie que se le ocurra armar una bomba. Muchas gracias. Bueno, despedimos desde el Centro Internacional de Noticias de CD24 a Gabriel B. Tasgal, él es periodista y también analista de temas de Oriente Medio. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias.